DJ Fabio Triana por dar su like, por comentar, por los saludos desde aquí, desde Pamplona, Colombia pues le envío un saludo muy especial a todos en todas las partes del mundo espero que se encuentren muy bien como lo dije al principio, hoy vamos a ver cómo tener la música como un profesional como un DJ profesional como ustedes pueden ver aquí tengo mi archivo de música esto va a servir tanto para Virtual DJ como para Rekordbox como para Cerato, como para Tractor es una forma de administrar muy bien nuestros archivos multimedia tanto música como video entonces, ustedes pueden ver que yo tengo aquí una carpeta principal dentro de esta carpeta pues tengo diferentes carpetas yo lo tengo por medio de géneros pero pues esa no es la forma correcta desde hace muchos años lo venía haciendo así tuve un accidente con la música, estaba recuperando mucha música ya creo que tengo digamos que un 70-75% de lo que tenía antes de música pero bueno, ahí vamos poco a poco y la venía colocando en géneros lo primero que hay que hacer es siempre mantener todos nuestros archivos musicales dentro de una carpeta ojalá sea la unidad, la carpeta y listo vamos a ver aquí en el explorador regálenme un segundo como ustedes pueden ver yo tengo dos discos duros en este tengo una carpeta que se llama música ustedes entran aquí a música y aquí están estas carpetas estas carpetas son estas mismas listo, pero la música debería estar aquí afuera debería estar la unidad una carpeta que llame música si le quieren colocar música DJ tal música, bueno como ustedes quieran marcarla o archivo multimedia bueno, debe estar la unidad la carpeta y los archivos entonces, ¿qué vamos a hacer? en mi caso como yo tengo Virtual DJ y es mi software principal también tengo Cerato por aquí debe estar Cerato vamos a ver yo sé que lo traje Cerato ah bueno aquí está Cerato listo pero Cerato es como mi programa número 2 entonces toda mi música está arreglada para trabajar en Virtual DJ ok en Virtual DJ pues y tanto en Cerato o en Tractor ustedes tienen que mover la música con el mismo programa no podemos cometer el error de ejemplo abrir la carpeta de bachata seleccionar todos los archivos y salir y pegarlos aquí afuera porque las rutas de acceso de los archivos multimedia pues se van a perder y además de pronto se puede corroborar un poquito la base de datos se puede perder alguna información bueno para evitar eso lo tienen que hacer en el mismo programa ok entonces ejemplo va a arrancar con esta carpeta que no es que tenga muchos archivos de bachata entonces igual que en el explorador vamos a seleccionar todo primero primer archivo último archivo bueno antes de hacer esto quiero enseñarles algo ejemplo aquí tengo este archivo editor de tag acá debemos tener bueno hay gente que tiene la canción después el artista en mi caso yo tengo primero el artista después la canción ya es cuestión de cada quien pero en los tags al llenar la información hay unas casillas que llaman artista título si es un remix el álbum de la de la canción en qué año fue lanzado el vpn el tono en el que está la ganancia que que tiene el género aquí esta es muy importante y por eso yo no lo había hecho antes pero ya lo lo tengo todo con género si le quiere algún color puntaje bueno ya es comentarios y si quiero pues utilizar algún subgénero podemos utilizar los espacios user1 y user2 que ya vimos en videos anteriores los que no han visto este truquito de los hashtag es importante que se los vea bueno esta es la forma de tener un archivo multimedia el nombre del archivo y llenar todos los campos del tag o para mí son importantes el año el género el artista el título el vpn el tono bueno lo que se encuentra acá esto pues se va llenando y se va actualizando automáticamente pero estos son los datos importantes el remixer si usted utiliza muchos remix pues vaya marcando los de quienes son los remixers que veas si no es el remixer el compositor la izquierda el remixer bueno ya es cuestión de de cada quien pero aquí está digamos que lo básico esencial ok estos tag pues hay editores de tag que también hemos visto aquí en el canal que los pueden utilizar que son gratuitos o pueden utilizar el editor de tag de cada uno de los programas que ustedes utilicen ya sea virtual dj ya sea cerado ya sea record box ya sea tractor el movimiento de archivos mediante virtual dj entonces clic derecho le decimos por grupo operaciones del archivo y le decimos mover a mover a nos vamos acá nuevamente entonces estoy en la carpeta y le digo que mover a la carpeta archivos de música le doy aceptar y movie ustedes pueden ver él está realizando los movimientos y él me va a trasladar también todas las conexiones de la base de datos los hot que yo tenga guardado en cada uno de los archivos la cantidad de veces reproducidas bueno esa información no se va a perder y es lo importante nos vamos a archivos de música y si se fijan aquí ya están todas las canciones de bachata ¿qué hago ahora? mantenimiento de la base de datos entonces base de datos y le decimos remover archivos faltantes de la base de datos y él nos va a limpiar todos los archivos en este caso la carpeta bachata pues ya va a quitar todos los archivos que tenía conectados ahí y van a estar conectados en la carpeta música ahora lo que hacemos es una carpeta de filtros estas carpetas físicas pues las voy a mantener por medio de carpetas de filtros que es la forma inteligente de hacer esto como ustedes pueden ver acá los archivos ya quedaron por fuera si se fijan y dentro de la carpeta bachata pues ya no hay nada solamente algunos filtros que había colocado ahora nos vamos acá a música local nos vamos a discos nos vamos a disco E y archivos de música acá le voy a decir crear una carpeta de filtro vamos a colocarle nombre de la carpeta de filtro bachata ok y vamos a filtrar por medio de género entonces aquí colocamos género que sea is es género es y colocamos bachata listo si se fijan automáticamente me sacó todas las de bachata si quiero agregar otra condición lo puedo hacer es avanzado ya lo hemos visto vamos a cerrar y ahora acá como esta carpeta es un acceso ya podemos ver acá nuevamente cerramos abrimos y ya vemos aquí la carpeta de bachata listo como ustedes pueden ver ya están todos los archivos ahora siempre que yo coloque o adquiera una canción un video bueno en este caso mp3 simplemente voy a ir a la carpeta de archivos de música y voy a colocar independientemente el género que sea electrónica reggaetón urbano salsa merengue cumbia vallenato tango bueno lo que sea vamos a tener toda la música en una sola carpeta y la que me va a administrar a mí la música va a ser el programa esta es la forma de tenerlo de una forma profesional listo entonces ya después si quiero puedo por lo menos aquí eliminar esta carpeta operaciones del archivo le digo eliminar si y listo ya me está quedando aquí por medio filtros si vengo acá aquí pues ya después cuando haga el traspaso de la alternativa música electrónica música house pues me van a aparecer todas las pistas y yo voy a poder buscar va a ser más fácil para cualquier programa virtual cerato track or box buscar las pistas la base de datos va a ser más fluida porque solo va a buscar en una carpeta toda la información entonces esta es la forma profesional de ustedes tener su música yo lo estaba haciendo de una forma errónea pero nuevamente lo repito porque se me había perdido mucha música y estaba digamos que ordenando pero ya en estas alturas ahorita simplemente saco toda la música a la carpeta principal y creo las carpetas de filtro y ya tengo mi música toda arreglada ya después cuando vaya a colocar o a agregar más música simplemente la meto en la carpeta de música no va a necesitar música esto es merengue esto es salsa esto es tal cosa no la meto ahí y aquí ya con todos los pasos que hemos visto de cómo editar nuestra música pues coloco acá edito el género acá que me va a salir todos los géneros va a ser más fácil para yo poder editar las nuevas canciones que voy adquiriendo y voy teniendo en mi disco duro no se olviden comenten qué les parece si tienen dudas preguntas también en los comentarios y desde aquí les mando un saludo muy grande bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye